...el mundo, la vida. Vean lo hermoso que es esa simbiosis. Con esto queda demostrado que somos dependientes los poetas y los pintores. Por eso un libro de poesía debe estar acompañado de las imágenes que genera un artista. Pero lo más interesante de esto es que nosotros somos la única herramienta que tiene la sociedad, los artistas, para poder hacer los cambios de conciencia sobre el problema tan grave que estamos viviendo que se llama el calentamiento global. Ese calentamiento global es simplemente el producto de una mala elaboración de civilización humana que hemos construido. La naturaleza va en una dirección y nuestra civilización va en contra de ese ciclo. Ella va para un lado y la otra va para el otro. Tal es así que todavía nosotros, si quisiéramos revocar totalmente para volver a ser naturales, tendríamos que destruir prácticamente todo lo que ya hemos creado. Entonces ya en ese sentido tenemos que ser conscientes de que las únicas personas que le llegan al sentimiento humano que hace que llore la persona, que reconquiste a la novia o al novio, la persona que logra producir nostalgia, que hace hipiar a otra persona cuando oye una canción, cuando está tratando de comunicar lo que siente y no tiene las palabras, se abraza del poeta. Y el poeta, ¿qué hace? Genera esas palabras que en esa persona no existen, esas emociones. Y eso hace vibrar a la persona, eso hace llorar a la persona, eso hace sentir enormes cantidades de sentimiento, cosa que otras profesiones muy de vanguardia en la sociedad no pueden producir. Entonces, la inteligencia artificial que Ortique está mandando es sorda, porque detrás, si no hay un ser humano, la inteligencia artificial no sirve. Y lo que ella hace es un remedio mejorado por velocidad y de calidad. ¿Por qué? Porque el comando de esa información está dado. Y entonces, por eso, sacar con inteligencia artificial del alma de un ser humano que se llama poeta, va a ser imposible, porque somos la creación máxima del universo. Somos los que somos parecidos a esa fuerza que gobierna todo, que es el creador. Somos creadores, no somos copiadores. El artista no es porque copia, el artista no es porque hace una obra igual a lo que está viendo en una fotografía. No, el artista es el que crea, el que logra verdaderamente hacer que todo el proceso que desarrolla para mostrar a los demás es nacido de su alma y que no ha sido copiado en nada. Cuando tú hiciste la evocación a la que fue la imagen, surgió fue de tu corazón, así, y los invadió a todos. Nos tocó el alma a todos. Y eso es ser autista. Entonces, ¿está claro que el artista no es el que copia? Totalmente. El artista es el que crea. El creador. Tiene influencia, pero no copia. Pero no copia. Y la sociedad cree que los artistas verdaderamente son los que venden todo porque son cotizadísimos y porque hacen cosas copiadas de la realidad. O sea, cámaras de fotografía con paticas. Y eso no debe ser artista. Para mí no. Entonces, los que hacen hiperrealismo están perdiendo su tiempo. Porque hacer un esfuerzo para copiar una cosa que lo hace una máquina de fotografía o un escáner por allá, qué sé yo, con alta definición. Y que pasa uno por una exposición de esas. Uno ve una fotografía, pero no ve la mano del ser humano. En cambio, cuando el artista pone la mancha, cuando el poeta hace vibrar de una manera espontánea, los corazones que están al lado vibran. Y lo más importante es que debemos producir vibraciones que sean para buscar verdaderamente el cambio de actitud en relación a corregir nuestra vida para proteger a nuestra madre tierra. Si nosotros no hacemos ese cambio, estamos llamados a la extinción. Y si la gente no nos escucha a nosotros, que somos los que producimos el sentimiento para hacer un cambio de conciencia y de actitud espiritual, estamos llevados. La sociedad entra en crisis y es cuando hablamos del caos. Y el caos es el final prácticamente de una tarea que no se puede cumplir. ¿Listo? Muy bien, maestro. ¡Bien! 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 En el taller literario ecológico del octavo encuentro internacional, Poetas al Viento, Corporación Cultural, Conciencia Integral por la Ecología, Energías Limpias y Renovables por un planeta saludable. ¡Continuamos!